Bueno, te sirvo una copa, querido, pero pues algo así no, ¿verdad? Digo, ¿qué te ofrezco? ¿Qué beben los poco hombre como tú? ¿Vinito rosado o rompope por aquello de los ingredientes? Supongo que ya le llamaste a tu neti, ¿no? Ardo en deseos de negociar con ella. Es más, cuando llegue nos deja solas porque vamos a negociar de hembra a hembra. Con esa H que le falta a tu hombría, ¿no? ¡Nerega! ¡Paula! ¡Beligno! ¿Qué? ¿Llamando al batallón para que te defienda? Lástima que se te petateó la tía Carlota, ¿no? Y no te puedes esconder en sus enaguas. Quiero que en este momento suban a la recámara de Fedra y saquen todas sus cosas a la calle. Esta mujer se va a largar hoy mismo de esta casa. Permíteme desbosar una sonora carcajada. De aquí no me sacas ni muerta, fíjate. ¿Qué no te quedó claro? No me tientes, Fedra. ¡Suban! ¡Pero a la recámara de este hombre! ¡Saquen todas sus cochinadas! ¡Porque hoy mismo se larga de aquí! ¿Cómo la ves, Emiliano? Deja de provocarme, Fedra. ¡Lárgate antes de que pierda la cabeza! Por favor, Emiliano, si tú no eres más que un imbécil. Te dejaste engañar toda la vida. Para mí siempre fuiste muy poca cosa, ¿sabes? Y tu neti, por más mala actriz que sea, tarde o temprano se va a aburrir de ti y se va a dar cuenta que no sirves ni para la cama. Ahora que la cabaretera ya te sacó toda la larga en una de esas hasta te hace la mala jugada y te va dejando por otro. Por José María Sevilla, por ejemplo. Ya me enteré que él anda rondando. ¿Sí sabías, no? A lo mejor ya se acuesta con él y tú, pues, como siempre, ni enterado, porque digo, muy ducho, muy ducho, así que diga uno qué bruto, qué ducho. Pues no eres, ¿verdad? Tú nunca te das cuenta cuando te ponen los cuernos. Te largas. Hoy mismo esta casa. Por las buenas o por las malas. Lo sé. Pues no me voy, 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 no me voy. ¿Cómo la ves? Así que hazle como quieras. Es más, le voy a hablar a Lorenzo Menzo y le voy a decir que deje su departamento para que se venga acá conmigo. Así puedes terminar de representar a la perfección el papel de cornudo imbécil que tienes. Eres una ramera barata. ¡Patrón! ¡No! ¿Qué esperan para subir por las cosas de esta mujer? No entiende que ahora mismo se va a largar de aquí. Por favor, patrón, no pierda la cabeza, tranquilo. La señora se va a ir de aquí. Usted no se preocupe, por favor. Lo que me toman aquí, la señora.